El sueño de llegar a un mundial es para muchos deportistas el techo máximo y para Facundo Duarte no fue la excepción. El posadeño disfrutó a fines del año pasado junto a la selección argentina la cita mundial de Jiu Jitsu en Nápoles, Italia, donde se consagró subcampeón en su divisional. Y en ese torneo no tuve el resultado que quería, pero dentro de todo fue un buen resultado. Conseguí el subcampeonato del mundo. Perdí la final por un punto contra un chico de Letonia y la próxima vez que vayamos a competir afuera vamos a intentar traer un mejor resultado. Luego del desafío mundial Facundo continúa apostando al roce internacional, lo que lo llevó a disputar el último fin de semana el circuito profesional brasilero, donde alcanzó el tercer puesto. Más allá de que no haya sido el resultado que buscaba, estoy muy contento con el desempeño que tuve allá, porque fue una llave muy dura de 10 personas. Hice dos luchas, gané la primera por finalización, la segunda por puntos y perdí la semifinal contra un chico de Sao Paulo de un equipo muy fuerte de allá. Si bien está en pleno proceso de aprendizaje, el gran desafío de Facundo para el 2018 es mantener el nivel de la pasada temporada y así seguir formando parte del selectivo nacional. Hay que destacarse en los campeonatos que se compiten y ver que los profesores te designen para luchar tal campeonato afuera, manos aires, o sea en Brasil, y vamos a seguir trayendo mejores resultados.